Una compañera del sur de la Argentina, la Patagonia, Soraya, una compañera que ha sido vocera de la lucha de los pueblos mapuche cuando secuestraron y desaparecieron a Santiago Maldonado y que su oficio, su trabajo es sostener, difundir, rescatar la cultura mapuche se conmovió tanto como nosotros y nos mandó un mensaje Muchas gracias por la escucha En este diálogo, en esta profundización, en esta reflexión que se está haciendo a partir de tantos casos de infancias perdidas perdidas entre comillas, en donde realmente creemos que no se pueden perder los niños y las niñas Pupichiqueche para nosotros, para nosotras Acá hay realmente otra situación que es muy clara y que tiene que ver con la apropiación de las personas, de las infancias con el robo, con el secuestro y que también está vinculado de alguna manera a cómo este actual gobierno propicia la violencia, el odio, la falta de respeto hacia la humanidad misma, hacia las personas la pérdida total de los valores, de los códigos En nuestro caso, como pueblo mapuche, nuestras infancias siempre han vivido, padecido situaciones de mucho riesgo a partir de los despojos territoriales y lo que eso implicó, las infancias de mis padres, de mis abuelos, la mía, la de nuestros hijos e hijas la de muchas hermanos y hermanas que hasta hace poco han vivido situaciones de represión, de intentos de desalojos en donde claramente los que más padecen esta situación son las infancias no podemos decir en este momento que hay infancias perdidas pero sí que han padecido situaciones de extrema violencia y vulnerabilidad en todos sus derechos, en los derechos vinculados a la vida al pueblo al que pertenecen, a la práctica espiritual, al idioma entonces no podemos decir que estamos exentos de estas violencias pero somos parte de una sociedad que nos interpela y que también como madres, como mujeres, como personas nos duele, nos duele lo que está pasando con tantas infancias que hoy por hoy se reclaman como perdidas más allá de lo que viven ya muchos territorios del norte con las adolescencias y el chineo y todas unas prácticas vinculadas a la violencia sexual que siempre ha existido ahora se le suma esto, ¿no? y duele porque claramente para que esto suceda tienen que haber cómplices tienen que haber personas vinculadas al poder al poder político, al poder policial, al poder jurídico que de alguna manera o habilitan esto o hacen la vista gorda entonces creo que es pertinente, urgente diría yo que como sociedad podamos generar algún tipo de movilización de repudio que visibilice esta situación no que pase de largo como un posteo de Facebook sino que realmente ponga el foco en esto hay que cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas hay que cuidar, hay que darle el valor como persona, como seres humanos como partes de la sociedad entonces quizás quizás ojalá Peumangen salga de esta o de cualquier otra conversación en cualquier otro ámbito alguna propuesta válida que valga la pena y que proponga realmente valga la redundancia alguna acción concreta que visibilice esto que nos está pasando como sociedad para que se corte para que se termine a los niños no hay que robarlos no hay que secuestrarlos no hay que apropiárselos hay que brindarles un país que los cuide que les dé calma que les permita jugar que les brinde confianza porque son el futuro y porque tienen que ser personas el día de mañana que tengan mucha claridad en lo que quieren para su vida en cómo lo quieren no dañadas mentalmente, emocionalmente separados separadas de su familia así que ojalá se proponga algo algo así como no sé un paro de niños de infancias en la calle donde no haya un solo niño niña en la calle por 24 horas para que se note esa ausencia o algo por el estilo pero que realmente nos permita como sociedad a lo largo y a lo ancho de este país y de todos los territorios tomar conciencia de que lo que está sucediendo es grave muchas gracias por esta posibilidad Peu Cayal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!